Cansancio de Oliverio Girondo Cansado Sí, cansado de usar un solo vaso, dos labios, veinte dedos, no sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos, grisáceos, fragmentarios Cansado Muy cansado de este frío esqueleto tan púdico, tan casto, que cuando se desnude no sabré si es el mismo que usé mientras vivía Cansado, sí, cansado por carecer de antenas, de un ojo en cada homóplato y de una cola auténtica, alegre, desatada y no este rabo hipócrita, degenerado, enano Cansado, sobre todo de estar siempre conmigo, de hallarme cada día, cuando termina el sueño allí, donde me encuentre con las mismas narices y con las mismas piernas Como si no deseara esperar la rompiente con un cutis de playa, ofrecer al rocío dos senos de magnolia, acariciar la tierra con un vientre de oruga y vivir unos meses adentro de una piedra Cansancio de Oliverio Girondo